Pues ya teníamos en cambio rasante muchísimas ganas. Hemos venido hoy a Madrid a la presentación nacional del nuevo Megane Sports Tourer. La familia Megane siempre ha presumido de ser una gama modular, es decir, que es un tronco común y carrocerías diferentes con personalidad propia y ha llegado el momento de renovar la carrocería Brake, pero es una carrocería Brake que ya no son como aquellas carrocerías tan cuadradas que eran simplemente funcionales, sino que ahora responden a un diseño muchísimo más dinámico. Mide 27 centímetros más que la versión normal del Berlina, que ya es una cantidad bastante notable, tiene un enorme maletero de 580 litros que podría llegar hasta 1700, pero sobre todo por fuera tiene un diseño muy deportivo. Si lo comparamos con la versión Sport Tourer de la tercera generación del Megane, pues nos damos cuenta que es 6 centímetros más bajo y 6 más grande también, es decir, que el coche es más ancho, más bajo, con un aspecto más deportivo y yo creo que es lo que responde a las necesidades de la clientela de este tipo de coche ahora, que es una gente que curiosamente no tiene más hijos que la media, tiene menos y lo que quiere es traer un coche deportivo, pero que realmente tenga más capacidad. Hay una gama que se llama GT Line, que va con muchísimas cosas de detalles de equipamiento exteriores e interiores que la definen muy claramente y además hay una gama que, aparte de tener el look de la GT Line, tiene las prestaciones de un auténtico deportivo, que es la que llamamos GT. Y una de las novedades de la gama frente a sus hermanos de Megane es que, aparte del motor de 205 caballos gasolina, de la versión GT de Megane Berlina, este además va a traer un motor DCI de 165 caballos con un doble turbo, un twin turbo, que es un turbo en baja para que ande muy bien en baja y un turbo en alta, que yo creo que es una motorización de gran prestancia para la gama y que yo creo que le viene al pelo a este Megane Sport Tourer. La gama Megane, que la verdad es que es un orgullo decirlo, un coche made in Spain, con un 80% de los motores fabricados en España, las cajas de velocidades también, y que ha sido en los últimos 20 años el coche más vendido, la gama más vendida de la historia de España, en los últimos 20 años. Ha sido líder en 9 ocasiones seguidas, 12 en total, en realidad nos ha dado muchísimas alegrías y ha habido más de 4 millones de unidades que se han fabricado en la fábrica de Palencia. Pues bien, este Mega Nuevo, que se lanzó en el mes de febrero, pues también nos ha dado muchísimas alegrías. Te daré un dato, en el segundo cuatrimestre se han vendido el doble que en el primer cuatrimestre. O sea, que es un coche que se está instalando, a la gente le encanta, lo ves muy claramente por la calle, con esa firma luminosa trasera tan específica y tan deportiva también, y pues nos está dando las mismas alegrías que sus tres generaciones predecesoras.